Los ciudadanos del barrio Ciudadurada y sus alrededores están cansados de los ladrones y los múltiples casos de los dueños de lo ajeno que afectan y llenan de temor a la comunidad. Pues en esta ocasión, este señor de camiseta amarilla fue detenido por un líder comunitario después de robar en un puesto de arepas de la manzana 47. Y le roban sus celulares, le roban sus bolsos y a veces hasta las mismas damas el tema del raponeo porque ellos se bajan a veces, no sé si es con pistolas hechizas. Entonces, estamos haciendo hace mucho tiempo un trabajo, el barrio cooperativo pues tenemos, estamos encabados en eso, en dar limpieza. La limpieza es una limpieza entregada a la policía, a veces hasta encerrarlo en la misma caseta comunal y también pues con la colaboración de comunidades de Ciudadurada y barrios aledaños que se unen a veces a este tema. Pero es totalmente difícil, totalmente difícil y cada día más complejo ya que en situaciones como la que está viendo la comunidad del barrio Ciudadurada, donde los parques y los alrededores de la cancha de fútbol son invadidos a veces de personas extrañas. Según los líderes comunitarios, estos ladrones lo que le quitan a las personas lo usan comprando estupefacientes. Este joven anda robando 30 horas de la mañana por acá en el barrio Ciudadurada de Verde. Acabo de robar a la señora Lazaretas. Pedimos seguridad comunitaria entre toda la comunidad a colaborarnos y vamos a azotar este flagelo. Son muchachos invadidos de las drogas que vienen a quitarles lo poco que trabajan, lo poco que me gana la gente en este sector de la Comuna 3. Invitamos a colaborar denunciando con la policía. Necesitamos capturarlos, necesitamos entregarlos a la policía o sacarlos del sector. Ya cansados de los atracos y de la falta de policía, según los vecinos en el cuadrante, los habitantes de Ciudadurada ayudaron a capturar a este sujeto y lo entregaron a la policía. ¿Y usted qué opina? Necesitamos capturarlos, necesitamos entregarlos a la policía o sacarlos del sector.